Aquí vienen todos los reporteros que estuvieron en Casa Blanca, haciendo de Donald Trump con nuestro presidente. ¿Cómo te fue? Te queremos entrevistar. Bien, pues hay de varias. También yo sé que dentro de los seguidores de Andrés Manuel debe de haber una... No sé si escucharon el mensaje. Fue un mensaje cargado de referencias históricas, haciendo señas de que esta cooperación no es nueva, de que Andrés Manuel le está repitiendo o quiere repetir los pasos de Benito Juárez con Abraham Lincoln, que haciendo referencias a un montón de cosas, que en vez de aplicar la doctrina Monroe hizo lo que hizo Washington. O sea, como estos lazos de cooperación y respetar la soberanía de los pueblos. Pero a mí en lo personal me llama la atención. Yo he sido... Trato de poner todo en su justo sitio, ¿no? Y también me hace mucho ruido cuando dicen no nos ha impuesto nada, ¿no? Y ha respetado la soberanía. Cuando bien sabemos que estas agresiones en el tema del muro, cuando estos insultos abiertamente hacia la comunidad mexicana, pues sí son agresiones, ¿no? Y que sé que Andrés Manuel no quiere pleito, que Andrés Manuel es una persona mucho más tranquila que Donald Trump. Pero definitivamente creo que esa parte era como complicada, ¿no? Escucharla. Porque también estamos muy a la espera de un, como, ¿sabes? Un espaldarazo o a ver qué va a decir o lo que sea. Y eso no pasó, ¿no? O sea, fue todo un discurso de amor y paz. Un discurso muy... ¿Respetuoso? Sí, muy respetuoso, pero también dejando de lado un montón de temas, ¿no? O sea, el tema migratorio creo que Trump definitivamente tendría que haberse hablado o haberse mencionado en el caso de Andrés Manuel. Él, evidentemente, ahora con la crisis, resulta que sí somos trabajadores esenciales, los migrantes en Estados Unidos. Muy esenciales. Cuando... Siempre ha sido así, ¿no? O sea, que ahora lo reconozca porque su clase trabajadora no es capaz de satisfacer las necesidades y no los puede deportar. O sea, como ese es el acento. Pero también lo cierto es que quiere acabar otra vez con el DACA, ¿no? Y el 80% de los millones que tienen este programa, los llamados dreamers o soñadores, son mexicanos, ¿no? Y creo que Andrés Manuel pudo haber sido aún más... interpelar más en ese sentido el tema de migración. Acaban de anunciar el retiro de visas universitarias a todos los programas. En eso hizo énfasis también Trump, en que quieren que sean clases presenciales, ¿no? Y mientras tanto se van a tomar otras medidas. Pero esas otras medidas son expulsar a toda la comunidad estudiantil de este país que no quiere... Bueno, que está por la vía de tomar también clases en línea. Y les dijeron, ¿sabes qué? No, vete, ¿no? Haz tus maletas y vete. Y Andrés Manuel pues tampoco lo mencionó. Bueno, el tema del muro no salió y creo que por eso también no hubo preguntas y respuestas para no tensar la relación. Y también hay que decir lo que me sorprende porque allí no hay... La prensa estadounidense no está en el debate, ¿sabes? O sea, estuvieron ahí, llenaron el cupo mitad y mitad, prensa mexicana, prensa extranjera, prensa local de aquí de Estados Unidos, pero esto no genera ruido, ¿no? ¿Y no crees que es muy poco tiempo para hacer pláticas intensas acerca de todos estos asuntos? Yo creo que... O sea, creo que no es si son momentos intensos o no. Creo que en todo caso, si aplicamos ese mismo argumento, Andrés Manuel no hubiese venido, por ejemplo, ¿no? O sea, porque era un momento muy intenso en este país. Ustedes lo podrán ver, hay protestas antirracistas, hay una pandemia de acerca de los 3 millones de contagios en este país. Es un momento muy intenso, ¿no? Como para plantear cualquier tema en la agenda. Pero si después de decidir que sí lo iba a tomar, creo que se pudo haber hecho de mejor manera. Y claro, hay unos tintes muy nacionalistas de Andrés Manuel, el decir viva México, viva Estados Unidos, ¿no? Que creo que también la gente... Es fuerte, ¿no? Escuchar un viva México adentro de la Casa Blanca era como, ¿qué está pasando aquí? Pero al final hay otros temas que a lo mejor no quiso hablar. Y Trump, o sea, también en este sentido, después de que nos ha llamado violadores, nos ha llamado lo que sea, y le viene y le toca el hombro casi, casi a Andrés Manuel y le dice como, good job, ¿no? Great job. Y es como, ¿qué está pasando? O sea, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y no en términos de, oh, me está atentando mi identidad nacional, no. Es en un sentido de que se pudieron haber puesto sobre la mesa muchos más temas, ya que insistió Andrés Manuel en venir, tocó el tema del debate que se armó en México porque no sabían venir. Él insistió en que era un tema de cooperación, de solidaridad, puso en contexto toda esta solidaridad histórica. Pero bueno, hay muchas cosas que quedan definitivamente pendientes dentro de la agenda. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque Andrés Manuel, Donald Trump le dice, te esperamos más tarde para una cena con tus amigos. Y es como, ¿cuáles amigos, no? Y es una cena con empresarios. Son de los 10 personajes más ricos de México. Y llamarles tus amigos es como, claro, son mensajes, ¿no? Son mensajes de Trump. Y también que creo que hay que tomarlos muy en cuenta porque muchos de esos empresarios, como Ricardo Salinas Pliego, que vienen a la cena, pues no vimos que estuviera realmente responsable. Respetando todo lo que pasó con el coronavirus, la pandemia, las medidas laborales. Carlos Slim, el dinero que hace es pagando salarios ínfimos a la gente, ¿no? O sea, hay que tener claro hacia dónde va el proyecto nacional. Andrés Manuel nunca ha dicho que es anticapitalista, ni comunista, ni mucho menos. Pero es encontrar esos límites también hasta dónde pretende llegar. Sí, en vez de tener a líderes migrantes, a líderes de trabajadores, a líderes sindicales sentados en esa mesa con Donald Trump, deciden invitar a los 10 empresarios, ¿no? O sea, también hay que entender como hacia dónde va y hacia dónde tenemos que estar mirando. Y no en la justificación de lo que hace el presidente solo porque se trata de Donald Trump, ¿no? O sea, el nacionalista es como, no, creo que hay que ser muy prudentes y ver todos esos mensajes que se mandan de los dos lados. Sí, así es. Bueno, pues nos alegra que nos hayas platicado esto en exclusiva. Saliendo de la casa blanca. Saliendo de la conferencia. O sea, a ver si hubo como un momento en que cerraron las puertas y era nada más fácil. Sí, sí, sí. O sea, nosotros cuando entramos, ellos estuvieron en privado todo el tiempo. Fue hasta que salieron a dar esta conferencia, que fue bastante rápida y que estaba alcanzada. No tenía yo buena señal en internet, no pude estar subiendo videos ni nada ahí adentro. Pero la gente decía que Andrés Manuel habló mucho más rápido, ¿no? Entonces, la verdad sí fue un discurso mucho más rápido. Estábamos a plena rayo del sol, todos nos estábamos derriquiendo, las cámaras calientas, los celulares apagando. Sí, estábamos en el jardín, en el Rose Garden. Y, o sea, era un calor terrible y de repente ya salió Trump con Andrés Manuel. Y dieron esta conferencia, firmaron el documento y se volvieron a meter. ¿No les ofrecieron agua? ¡No! No, yo ya estaba de ciudadano, pero bueno, eso ya son los pormenores. Pero no entraron como tal adentro de la Casa Blanca. No, estuvimos en donde lo recibió Trump de un lado de la Casa Blanca. Por ahí es la entrada hacia la parte de la prensa. ¿La prensa no tuvo acceso al edificio? ¿Al recinto? No, nada más al recinto de prensa. Sí, sí, tomaron temas que son controversiales, pero que pues... Son temas controversiales y que... Pero que no sabemos... Claro, que no sabemos hacia dónde va y que... Claro, o sea, cuando entraron hubo media hora donde estuvieron solos con InterPrens. No, o sea, solo Trump, Andrés Manuel y sus respectivos intérpretes. Y ya después se sumaron a las comitivas. Y ya. Ya después salieron y nos contaron un poco esto. Salió Alfonso Romo, titular de la oficina de presidencia, a decir que tenían mucha química. Trump y Andrés Manuel, que súper química. Y la química esto y la química lo otro, que él estaba muy feliz. Y es eso, ¿no? O sea, como... Sobre todo quien nos esté escuchando, tratar de poner esos acentos, ¿no? Porque creo que tampoco se vale... Yo soy muy de la idea de que el ir a la urna definitivamente no concreta una democracia, sino realmente ser partícipes y ser muy críticos. Y yo he sido... Y mucha gente en Morena, en el gobierno lo sabe, ¿no? Yo he sido muy crítica para no dejarle la crítica a la derecha, ¿no? Que la derecha se reapropia de todos los discursos de izquierda para ahora sí preocuparse por el feminismo y ahora sí criticarse. Es como no. O sea, creo que la izquierda tiene que ser siempre de izquierda. Yo me asumo como una periodista de izquierda y trato de poner esos acentos donde la gente a veces... Nos cuesta trabajo, ¿no? Y lo entiendo porque siempre está esta frase de hacerle juego a la derecha. Y no, no se le hace juego a la derecha. La derecha es una oportunista cretina asquerosa, ¿no? Que siempre se va a aprovechar y se va a apropiar de los discursos. Entonces, sin miedo a la crítica y sin miedo al éxito. Gracias por estar ahí y representarnos, exacto. Ahí andamos, ahí andamos. Cuando te vimos salir dijimos, ¡what! Qué bueno que pudo entrar. Yo vi en Twitter que estaba adentro, digo, qué padre que está ahí adentro para que nos informe de verdad qué está pasando. Sí, sí, me metí. ¿Vas a tener acceso a la cena también? No, no, ya esto fue todo lo que tenemos acceso. Porque escuché que, que escuché a Irving Pineda que ellos van a entrar en una hora a la cena. Sí, seguramente no. Ajá, seguramente. Es que es un pool más reducido. Y ellos vienen con presidencia. ¿Y ellos vienen con dos en qué? Ellos vienen con la comitiva directa de México, que son los que cubren presidencia allá. Entonces, un pool, digamos, son 12 periodistas que vienen acompañando desde México, que son los que cubren allá de Palacio Nacional. Y se nos amplió a otros periodistas que cubrimos la fuente, que tenemos otros medios que son nacionales. Entonces, yo estoy con, sin censura, pero también soy corresponsal de Canal 14 en México. Entonces, me acredité con el sistema público de la radiodifusión, en donde estoy reportando también. Y por eso es que entramos. Qué padre. Pero una preguntita indiscreta. ¿A ti te pagó el gobierno para que vinieras? No, no, no. Yo estaba aquí. Yo soy periodista independiente. Yo, aprovechando a quien me ve, que me pueda apoyar. Sí, me apoyen. Yo estaba aquí cubriendo. Yo estaba en México y me regresé a Estados Unidos. Llevo viviendo tres años aquí, pero me había mudado a México. Y regresé aquí a cubrir las protestas antirracistas y eso. Y aprovechando que estaba acá, ya me pidieron cobertura a otros medios. ¿Y nos puedes decir tu nombre o si tienes alguna red social donde te pueden seguir? Sí, yo estoy más activa ahora en Twitter, que es arroba alinaduarte-bajo. En Instagram, guión bajo alinaduarte. En YouTube acabo de abrir también el canal para estar subiendo los reportes. Y en Facebook, alinaduarteperiodista. Entonces, ahí para que puedan seguir mi trabajo. Ok, perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Felicidades. Excelente trabajo. Te felicitamos. Gracias. Te abrazaría.